Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos dogmas, termina llevando al callejón, al ser humano, es conducido al callejón del ateísmo. El dogma religioso, cuando se encasilla de esa manera, termina convirtiendo a la humanidad en atea. Y el dogma materialista de los científicos, igualmente, lo que hace es producir ateos. Entonces, ¿por qué? Sinceramente porque no se concilia la religión con la ciencia. Nosotros los gnósticos tenemos dentro de nuestra concepción un aspecto donde incluimos la ciencia, donde incluimos el arte, donde incluimos la filosofía y el aspecto místico, religioso, que es inherente a la vida y a todas las grandes culturas y civilizaciones que han existido a través de los tiempos en nuestro planeta Tierra. Gracias. 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 Gracias.